Vamos a tener en el Auditorio Nogales en punto de las 6 de la tarde un evento completamente gratuito, es un festival navideño. En ese festival vamos a tener lo que es una pastorela, lo que es cantantes, música en vivo, lo que es el grupo de danza de aquí de Infoculta, en el cual es una historia, se llama Amarga Navidad, en donde un personaje tiene una novia, se casa y tiene ciertos problemas y vamos a escuchar ciertas canciones navideñas y villancicos, no es un evento completamente gratuito como les digo, pero igual si tienen ganas de reírse, la pastorela los va a hacer carcajearse a gusto. Este evento lo estoy organizando yo por medio de mi grupo, el grupo se llama Atán Hipócritas, es un grupo que representa al 728. Estamos contando con el apoyo de Infoculta, con el apoyo del profesor Alejandro Encinas, que nos está proporcionando de manera gratuita como préstamo lo que son las instalaciones del Auditorio, es por eso que no estamos haciendo ningún tipo de cobro. Vamos a tener también el apoyo para lo que es el grupo de salvamento para niños, es un grupo de personas que ayudan a niños de escasos recursos, entonces cualquier persona que quiera ir y si quiere apoyar económicamente con alguna moneda o algo, el apoyo sería para este grupo de personas, de niños principalmente de la comunidad. El miércoles es a las 6 de la tarde en el Teatro Auditorio, aquí es donde se encuentra en el puro centro de la ciudad, punto accesible, 6 de la tarde, todo completamente invitados y gratuito.